¿A qué edad empezó ya a interesarse por el tema del sacerdocio y cómo nació todo? Ese es parte del misterio que no tuve inquietudes vocacionales hacia el sacerdocio ni en mi niñez, ni en mi adolescencia, sino ya cuando había terminado el bachillerato. En el último año cuando ya estaba por cumplir los 18 años. Pero agradezco al Señor la providencia, siempre me ha acompañado la providencia de Dios, a mi catequista de primera comunión, el testimonio de mi abuelo materno, entregado al servicio de la iglesia en aquel pueblo, un pueblo con mucha devoción y bastante religiosidad popular, que fue lo que fue marcando una vida de fe, el tener que participar, por ejemplo durante toda la Semana Santa con las distintas actividades, fue marcando. En mi pueblo la fiesta patronal es en honor a la Virgen del Rosario y también todos los rezos de preparación a la fiesta patronal fueron marcando en el subconsciente. También aquello es las son las cosas del misterio de Dios tan maravillosos en la vida de uno. Y luego, al terminar el noveno grado, que era hasta donde en mi pueblo estaba, en la educación, en la enseñanza, pues tuve que trasladarme después a San Miguel. Aún conservaba, sí, aquello que de mi niñez había aprendido, el temor a Dios, el respeto a Dios, y prácticamente mi vida de fe se limitaba en ese entonces a la misa dominical, y la cual participaba siempre en la catedral de San Miguel. Así, no es que haya tenido una vida muy participativa en la parroquia, no, verdad, sino que eventual, pero que sí marcó mucho la vida de fe, diría yo, mi vida de fe, lo que en mi pueblo, en la iglesia se vivía, la catequesis a la primera comunión, también luego la piedad popular, que influyó increíblemente, influyó bastante, los consejos sabios, sobre todo de mi abuelo, aquella piedad incluso de mi mamá, con su carácter, con sus hijos, verdad, un carácter muy fuerte, pero en el fondo con mucho amor, lo cual lo agradecemos tanto los hermanos. ¿En qué edad entonces ya surge la intención de ser sacerdote e ingresa al seminario? Sí, la inquietud surge en el último año del bachillerato, porque escuchaba experiencias de algunos que habían estado en el seminario menor de San Miguel, que estaba ubicado, según recuerdo, ellos comentaban, lo cual yo no conocí, estaba ubicado en Chinameca, me parece en Chinameca, ellos comentaban, fueron compañeros que yo tuve en el bachillerato, que lo comentaban, yo siempre he sido muy callado, solo guardaba silencio, escuchaba, y con ellos sí tenía bastante interacción, pero iba guardando aquello también sin tener que proyectarme por aquí donde voy, sentía, sentía la emoción, tal vez el interés, probablemente la curiosidad, son las cosas misteriosas de Dios, después de eso me vengo para San Salvador, es que el misterio de Dios es tan hermoso, que por cierto, se intensifica un tanto más el deseo, aún más bien clarificando aquella curiosidad y despertando un deseo a través del seminario de orientación. Ahí fue un tanto, lo considero, como el anzuelo ya más directo, increíblemente ese es el misterio, porque leyendo el seminario de orientación, me detuve en una invitación que se hacía a la participación de las convivencias vocacionales, que iban a comenzar luego, en el mes de enero, creo que se ha mantenido siempre, desde que yo conozco, que el último domingo de cada mes, y comencé a participar. Bueno, lo primero fue intentar conocer el seminario, vine siempre por curiosidades, veremos, vengo, pedí información, y la pedí en ese entonces, en el seminario menor, que estaba, donde ahora en el seminario de San José de la Montaña, está la biblioteca, aquí enfrente está. Me dieron información, que realmente ni recuerdo quién fue quien me la dio, y luego comencé el proceso de las convivencias, no me perdí ninguna, cada vez me fui interesando más. Jugaron un papel muy importante en esas convivencias, quienes estaban a cargo, que si de eso sí me acuerdo, ¿verdad? Que de los padres, bueno, el padre Jaime Paredes, estaba a cargo, y un diácono, en ese entonces, que según parece, llevaba varios años de diácono, el padre Joaquín Álvarez, ellos dos, pero eso con un grupo muy bonito, yo fuimos ahondando más sobre el significado de la vocación, y así logré perseverar, creo que hasta el mes de noviembre, porque en diciembre se hacía siempre el pre-seminario. ¿Tenía entonces 19 años, 18? 19 tenía entonces, ya estaba con 18 años. 18 años, como dice mi pueblo, andaba en los 19. ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Nos vemos! ¡Gracias!